La 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 No se sabe como fue Corre Kike enseguida que se queme el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 Huito agarro al senio y te pego lo saco Hay fuego en el 23 En el 23 El 23 Camina Candela fuego me quemo El cano me esta desvirtiendo Candela, candela bombero El cano me estoy derritiendo Candela fuego me quemo El cano me esta derritiendo El cano me esta derritiendo El cano me esta derritiendo Candela fuego me quemo El cano me esta derritiendo Son las gatas de sudor Madre mía La que me viene cayendo El cano me esta derritiendo Camina El cano me esta derritiendo El cano me esta derritiendo El cano me esta derritiendo Candela boranqui, candela por allá Agua la candela Candela boranqui, candela por allá Agua la candela Eh, candela boranqui, mamá Agua la candela Eh, candela, candela, candela Agua la candela Agua, mamá, agua se quema Agua la candela Hay fuego en el 23 Oye, en el 23 Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 ¡Candela!